El plan de asfalto que se viene desarrollando en este momento, bueno, son varios frentes, en varios distritos y también en ciudad. Aquí en el Niwil se ha hecho un trabajo muy amplio, muy grande, prácticamente atraviesa todo el pueblo del Niwil y como ven ustedes llega hasta acá, hasta al Hotel Les Mata. Realmente lo que intentamos es cubrir todo el departamento de San Rafael. Bueno, aquí en el Niwil el trabajo era bastante complicado porque tenemos pendientes importantes, tenemos desagües aluvionales importantes cuando tenemos tormentas grandes y en eso había que hacer algunos trabajos de topografía. Pero bueno, queremos llegar a cada rincón de San Rafael, o sea, el plan tiene que llegar a todos lados y darle la misma calidad de vida a un habitante de un distrito alejado como el que está viviendo en el centro de la ciudad, eso es lo que uno pretende. El tema es no parar y ese ha sido el objetivo de que en la manera que no nos detengamos donde podemos llegar más lejos y a cada rincón de San Rafael. Queremos este verano o vamos a terminar el polideportivo del sosneado y bueno, va a quedar todo proyectado para que el próximo verano, o sea, antes de que me toque irme el 10 de diciembre, podamos llegar al sosneado. ¿Por qué no? Al sosneado, la zona urbana al sosneado que tenga asfalto, que es el único rincón que nos queda. Con eso estaríamos completando y estaríamos dejando un testimonio de nuestra gestión en cada rincón de San Rafael. Pero el plan tiene que seguir rotando, tanto por distrito como por los barrios, porque hay muchas calles que cumplen su vida útil, que si las tratamos a tiempo se puede trabajar. Tengan en cuenta que el municipio solamente puede trabajar sobre la jurisdicción que es del municipio. Muchas veces nos piden calles en las paredes, en la zona del cerrito, que son jurisdicción de vialidad y que nosotros no hemos podido, no podemos entrar en esas jurisdicciones. Pero en definitiva el objetivo es llegar a cada rincón y que el plan de asfalto no pare. De esa manera vamos a tener una red vial como la que siempre soñamos, con las calles en condiciones, que mejoren la calidad del tránsito, que podamos seguir abriendo avenidas y calles que queremos abrir para ir mejorando los sistemas de tránsito tanto de la ciudad como de los distritos.